Buenos días, ¿cómo están? Llegó la luna Géminis, una luna charlatana, una luna que se mueve, una luna que habla. La luna sola no habla, hablamos nosotros por ella. Y además la luna en el día de hoy se encuentra con el planeta Marte, que eso trae algunas situaciones un tanto complejas, ¿no? Trae como esa cosa de más violentas, no solo en el hablar, sino los movimientos. Los movimientos más violentos los trae a veces la luna en Géminis con Marte en Géminis. Entonces, tené cuidado, el cuidado del caminar, capaz nomás, ¿no? Que hay una baldosa floja y te tropezaste, o te comiste el escalón de tu casa que tuvo toda la vida igual, te lo comiste. Esas cosas que, bueno, que suceden cuando la luna se encuentra con Marte en puntualmente Géminis. Podría ser algo similar si estuviera en Sagitario, pero puntualmente Géminis trae torpeza en el movimiento. Entonces hay que estar como más atentos. Para Aries, este momento, el momento de la comunicación, como te dije, y tu carta es el 2 de Varas, que es como posiciones un tanto encontradas. El 2 de Varas dice, me opongo a tu realidad. Es, no pienso igual que vos, te llevo la contra, ¿no? Entonces, ya sabiendo eso, quien te ponga la contra, o te haga la contra, mejor dicho, o se te ponga como el palo en la rueda, vos tranqui, ¿no? O sea, seguir para adelante. Porque es probable que hoy tengas encuentros con personas o situaciones que te molestan, o sea, que déjalas fluir, no te frenes. Tauro, momento del dinero, lo económico, lo sólido, estás en una alunación que te es favorable para tu vida económica, que es capaz que querés hacer alguna simpatía, algo que te quede bien. Tu carta, el 5 de copas. El 5 de copas dice, las lamentaciones, la soledad, la tristeza, lamento algo que se fue, que puede ser económico, personal. Pero sobre todo es, no me doy cuenta de que hay mucho para celebrar, y sin embargo, solo me fijo en lo que no tengo, ¿no? O en lo que me falta, o en lo que se fue. Hay que tener mayor contacto con lo que tengo, con lo que me quedé, y con lo que puedo hacer, con lo que me quedé. Siempre tenemos posibilidades de hacer nuevas cosas con lo que nos quedamos, o sea, que contacta con eso. Vamos con Géminis. El momento de Géminis es el momento del avance, el momento del primer paso, el gran paso para vos. Y tu carta es la templanza, que habla de comunicación. Comunicar, fluir, llegar a los otros. Estás en una posición que la luna te hace brillar porque te visita. No está muy llena la luna, al contrario, recién va a encontrarse con su cuarto creciente a los 20 y pico, los casi 30 grados de, va la luna creciente de cáncer. Entonces, realmente vas como, vas, pero hay una energía lunar que te está acompañando y que te acompaña en este proceso. Bueno, la tenés que aprovechar para generar mayor fluidez. Cáncer. Estás en el momento donde las decisiones tomadas apresuradamente pueden ser erradas. Entonces, lo ideal es tomar con calma, esperar. La luna recién está a los 6 grados de Géminis, o sea, que todavía le falta bastante. Entonces, lo mejor es mantener la calma. Eso sería lo más inteligente, ¿no? Pero a veces no nos aguantamos y queremos llevar las cosas por delante. Y no es. Es como, lo mejor es que las cosas sucedan sin vos tomar demasiado partido. Tu carta al mundo, y está el cual lo que te digo, las cosas se van a arreglar sin que vos tengas que hacer mucha cosa. O sea, que dejá fluir la energía para que todo se vaya poniendo en su lugar. Todo decanta siempre, ¿no? Es como la vida redonda, la rueda de la fortuna dice eso. Siempre vamos a pasar por el mismo lugar. Siempre volvemos a pasar por el mismo lugar. O sea, que el mundo, que es una rueda, si vos lo ves, vuelve a ser una rueda. Es como, bueno, te vuelve a poner siempre, la vida te vuelve a poner siempre en el mismo lugar. Para, bueno, recibir la recompensa o pagar lo que quedamos debiendo. O sea, lo que nos toque, nos toca. Entonces, bueno, disfrutá la posibilidad de verte en el mismo lugar. Leo, esta es una luna que te puede traer alguna sensación de deseos de cambio, ¿no? Es como una luna que te pone un poco ansioso de repente. No es complicada, pero lo ideal sería que supieras manejar la ansiedad. Tu carta es la carta de la muerte. Y la muerte dice que todo se transforma, todo cambia, todo se recicla. Estás como en ese proceso de cambio que es sumamente importante. O sea, que sería bueno que tuvieras en cuenta que va a haber cambios que de repente no los estabas teniendo en cuenta, ¿no? Es como, no pensabas hacer ese cambio. El cambio surge solo y se hace solo y no pasa nada. O sea, que de repente hay que dejar fluir el cambio para fluir simplemente. Virgo, es el momento del logro y del éxito. Y tu carta es el 9 de oros, que también es una carta de éxito, también es una carta de logros. Es una carta que te pone en contacto con el desarrollo, el crecimiento y la prosperidad. O sea, que es un buen momento también. ¿Querés saber cómo manejar las energías que el 2021 tiene para vos? Enviá futuro más tu signo al 5004. Por ejemplo, futuro más Aries al 5004. Y yo te lo voy a estar contando. Vamos entonces ahora con Libra. Los avances profesionales. Esta es una luna profesional positiva para vos. Puede venir una propuesta de viaje. Puede venir una propuesta muy esperada de algo nuevo. Tu carta es el 5 de bastos, que es la competencia. Empezás a competir en territorios que no creías o no pensabas o no imaginabas. Y empezar, hay que avivarse, ¿no? Porque si no, el 5 de bastos es, si estás dormido, páfate. Es como, tenés que estar despierto, atento, ¿no? Atento a todas las jugadas que hay alrededor tuyo para poder seguir avanzando. Escorpio, es el momento de la transformación, el reciclaje. Gran momento de reciclaje. Y tu carta es el rey de oros, que trae gran seguridad económica. Puede ser que cobres una herencia, que cobres un dinero atrasado. O que simplemente sea que le invocás a unos números y te sacás unos cuantos pesos. Eso también puede ser. O sea que pueden haber unas cuantas cosas que son bastante interesantes. Sagitario, está la luna enfrente y ahí va a permanecer por dos días. La pareja, los socios y los enemigos frontales están al acecho. Y tu carta es el 2 de copas. El amor es correspondido. Estás dejándote acompañar por personas que piensan o sienten igual que vos. Contacta con el amor y contacta sobre todo con la honestidad de la palabra a la hora de expresar tus sentimientos. Vamos entonces ahora con Capricornio. Es el momento del cansancio, de la responsabilidad, del trabajo. Y tu carta es la torre. Y la torre dice, bueno, todo lo que yo esperaba no es como esperaba. Todo lo que yo pensaba no es como yo pensaba. Todo se transforma, todo cambia. Y las cosas van realmente a reciclarse y a transformarse. O sea que es un buen momento para saber que lo que pensabas no va a ser así, que va a ser diferente. O sea que no te ates a ningún formato. Acuario, una luna muy creativa, romántica también. Y el rey de copas asegura que va a ser hiperromántica. Hiperromántica, mucho amor, mucho romanticismo, mucha creatividad. El crecimiento de tus objetivos emocionales está contactando con emociones muy profundas. O sea que vas a estar muy bien. Y Pisces contacta con lo territorial. Con la casa, con la familia, con los territorios laborales también te digo. Puede haber alguna solución a nivel territorio laboral. Tu carta es 7 de varas. Es el momento de darte cuenta que hay competencias. Competencias muy desagradables, que no te están acompañando. Personas que no están aportando en tu casa. Entonces, a ver, o estamos bien o no estamos. Simple. No te dejes acompañar por personas que en definitiva solo lo único que tendrá es un dolor de cabeza. No me acuerdo qué día era lo que yo decía en eso mismo. Porque la vida es demasiado corta como para estar perdiendo el tiempo con personas que no valen la pena. O sea que vos seguís adelante en todo nivel. O sea, en lo laboral, en lo afectivo, en lo familiar. O sea, ya una persona que más de dos veces termina con un problema, decís, no, 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 ponete un poquito más egoísta porque la verdad es así. No hay que estar dejándose avasallar por los problemas de los otros. Estamos en un momento, es muy rápida la energía ahora. La energía es súper rápida. Y empezamos a perder tiempo en las lamentaciones de decir, la verdad no vale la pena. Si esto es así, estamos más que de pasada. O sea que hay que ir mucho más rápido de lo que uno cree sin dejar de contactar con lo que uno necesita. El teléfono 094-027-992. Estamos con las fechas de tarot, de astrología, de oráculo de los cristales para segundo semestre. O sea que ese sí tiene como cupos limitados. Si te interesa, ya sabés que tenés que comunicarte a ese teléfono vía WhatsApp. Vos manda un WhatsApp, nosotros te llamamos. El mismo teléfono, si querés, magia, los 22, el cuaderno, la guía, lo que sean, las cartas, lo que necesites. Todo está en ese teléfono. Bueno, y si querés una consulta con Natalia, 094-585-593. Nos vemos esta tarde. Que estés bien. Gracias por ver el video.